Estamos con el tema de pedido, como lo dijeron ustedes. Seguimos a la espera de alguna solución por parte de la municipalidad o a quien le corresponda hacer algo para que los vecinos se sientan tranquilos en el sentido de que puedan transitar y llegar al barrio con seguridad. También hacer el pedido, no sé si también podría ser a la parte de la policía, el jefe de la policía, que nos ponga una garita en ese sector también para que los vecinos así también se sientan seguros. ¿Hay una intención de los vecinos del sector, digamos, de colaborar si es necesario con temas de materiales y así poder tener esa senda petonal, esa pasarela? Sí, justamente con respecto a eso, los vecinos se han acercado al centro vecinal e hicieron la propuesta, como en aquel momento, hace años, que lo hicieron en la senda peatonal que unían la feria, el Caminito 18. Ahora hacer una nueva senda con poner el cemento nosotros como vecinos y pedir a la Muni que ponga los áridos y la mano de obra. Cristian, ¿cómo han sido estos días con esta situación? ¿Cómo ha sido el recorrer de los vecinos? Porque hablaban de poca iluminación, el tema de la maleza, justamente lo peligroso que termina siendo el no tener una senda peatonal. Sí, medio complicado, no tener senda peatonal, la maleza, los pastos cubanos que están secos y los vecinos que tienen que transitar por el cordón cuneta, por la avenida Facio, corren riesgo de que pueda haber algún loco, por decirlo así, que lo lleve por delante porque ocurra un accidente. ¿El hecho de inseguridad sucede? Sí, suceden también, está el tema de los robos, que no somos ajenos a esto y bueno, lamentablemente estamos como en todos lados.